Se supone que una madre debe querer a todos sus hijos por igual, pero muchas veces dentro de una familia hay hijos que son más pegados a la madre y otros hijos no. Es allí donde se forma una exclusividad para alguno de los hijos. Pero muchas veces cuando las madres son sabias, lo que hacen es no dar a notar de que puede querer más a un hijo que al otro. Pero en el caso de Doña Rosa Rivera, la misma que tiene un canal de YouTube, muchas veces cuando habla deja mucho que desear. Ella está peor que el chavo del chocho, porque dice una cosa y al rato dice otra. ¿Acaso tiene demencia senil? Me pregunto dentro del programa. Vamos a averiguarlo de acuerdo a sus declaraciones. Esperando que todos en casa estén súper bien, Rodolfo del Prado viene a su canal a raíz de las declaraciones de una señora que dice ser la madre Teresa de Caltuta. Y la verdad que cuando habla deja mucho que desear. Pero como soy buena gente, como yo soy buen samaritano y supuestamente pertenecemos a la misma congregación. Le vamos a dar consejos y yo creo que si vamos a hablar de esa señora, nos vamos a poner los cuantos de maledica. Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a este canal a suscribirse al canal accionando la campanita. Doña Rosa Rivera, la misma que viste en calza a aquella mujer que todos conocemos en el canal, supuestamente preparando una serie de potajes que le genera unos gases terribles a todos aquellos que se comen su comida. ¿A raíz de qué? A raíz de las declaraciones que los hijos hacen dentro de su programa. Esto no es una información de una calumnia, mamita. Y que me imagino que está viendo el programa. Ay, señora Doña Rosita, le mando un besito por acá de dentro de este canal. Pero le voy a dar un consejo porque a mí me encanta aconsejar a los hermanos en Cristo, mamacita. Pero no solamente eso, mi querido público. Quiero agradecer el día de hoy a Lucía López. Lucía López, gracias por estar dentro del programa. Y muchísimas gracias por apoyarnos por medio de PayPal, mi amor. Te mando un beso fraternal. Te dedico el programa el día de hoy, mi querida Lucía López. Y te mando un beso, Chuponi, donde tú quieras, bebita. No te preocupes, yo te mando un besito el día de hoy de aquí. ¿Cuándo quieren que salga en vivo el día de hoy? Hay tantas cosas que comentar del mundo de Chollywood. Vamos a cambiar el tono de la música. No, el de la información. El programa promete a raíz de lo que dijo esa señora. Santo Dios, señora. Cállese la boca. Se lo pido. Se lo imploro. No diga nada. Un consejo se recibe de un hermano en Cristo, mi amor. Aunque dicen que hasta de un conejo. Así que por ese lado, cambiamos el tono de la música, no el de la información. Ya sabe, el público, un like. Siempre viene bien a este servidor. Suscríbete al canal y acciona la campanita. Y empezamos la transmisión porque lo que dijo esa señora realmente parece que ella no entiende castellano. Yo la he aconsejado dentro de este canal que se calle la boca, que se muerda la lengua. Pero parece que su lengua es más grande que su cerebro. Entonces, como yo soy buena gente aquí, le voy a dar un consejo de nuevo en el programa. Así que por ese lado, no se pueden perder la transmisión. Nosotros dentro de la casa de los famosos, hemos escuchado decir a Lupillo Rivera que su madre no lo ama. Que su madre, dentro de la historia, no lo quiere. Y eso ha conmovido el corazón de Tali García cuando le contó aquella historia. Eso ocasionó que esta mujer llamada Doña Rosa saliera a la plataforma digital de Gustavo Adolfo Infante con la pregunta del millón de dólares. A raíz de lo que Lupillo Rivera había dicho con respecto del amor maternal que se supone. Toda madre tiene para un hijo, ¿no? ¿Y qué cosa fue lo que dijo la madre dentro de esa historia? La madre dijo que, pues, su hijo hablaba estupidez inmedia. Parece que no se acuerda, ¿no? De cuándo acá una madre puede llamar estúpido a su hijo públicamente ante toda la nación. Ella fácil pudo haber dicho, Ay, este, la verdad, yo no sé, bueno, ya cuando mi hijo salga hablaré. No, 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 ella se fue de hocico y habló más de la cuenta. Pero no contenta con eso, después se sentó con su hijo, el hijo pródigo. ¿Quién es el hijo pródigo? El bendito Juan Rivera. Y allí el público le comenzó a decir a ella que le dijera a Juan Rivera que apoye a su hermano. Y ella dijo, no, porque cada quien tiene sus seguidores. O sea, no le dio la gana de ordenarle al hijo que apoye a su hermano. Ay, Dios mío, se nota cómo usted quiere a su hijo. Y cuando una de sus seguidoras le dijo que su hijo podría llegar a la final, ella comenzó a comparar un hijo con el otro. Y recordar cuando su hijo hacía las pruebas de líder. ¿No se acuerda, señora? Pues aquí se lo estoy haciendo recordar. Y no solamente eso, sino que ella, a raíz de que una seguidora le dijo que su hijo podría ganar la casa, ella dijo a todo el mundo que ella, la madre, la que ama al hijo, que ella dudaba de que el hijo gane la casa. Y vuelvo a pedirle al creador lo que le pedí el otro día. Señor, permite que llegue a los cuartos de final para taparle la boca a esta madre. Pues no contenta con eso, el día de ayer volvió a salir en su canal en YouTube y meter las cuatro, las cuatro patas dentro de la historia. Doña Rosa nos cuenta dentro de la historia que Lupillo Rivera era su niño engreído, engreído, que era su niño preferido, que era el niño al cual lloraba al momento que lo llevaba a la escuela y que no la quería soltar de su maravillosa y única mano maternal. Dentro de esa historia, al escuchar Caín, que decía que Lupillo era su preferido dentro de esa historia y que lo amaba y lo quería con ternura, el Caín dio el grito al cielo y dijo Cuando de repente yo dije, la señora va a decir algo sabio a toda la historia. Como por ejemplo, yo amo a todos mis hijos por igual, todos tienen un valor especial dentro de mi vida y yo no hago excepción de hijos, mi hijo está confundido, cuando salga de la casa voy a hablar con él para darle mi apoyo moral, sincero y etc. 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 Y ella lo que hizo fue corregir lo que estaba diciendo en ese momento. Dijo que Lupillo Rivera fue su preferido, atención con lo que voy a decir, hasta que nació el bendito Juan Rivera alias el Caín y pues eso fue hasta cuando Lupillo tuvo 6 años de edad. Quiere decir que a los 5 años lo llevó al kinder, ¿no? Y ahí lo dejó tirado y después el otro año salió embarazada, llegó a los 6 años, estaba preñada, iba al colegio, el niño lloraba, ella lo amaba, lo quería y lo besaba y cuando nació el otro, ¡va a la mierda! ¡Fuera de acá! ¿Eso fue lo que quiso decir señora? ¡Ay, qué horror! Y así dice querer a su hijo. Eso fue lo que dijo la bruja. Entonces, yo digo, no se queje de mi programa porque ahí están plasmados los audios y los videos de lo que usted dijo. Pero como en este programa a mí me encanta, a mí me fascina dar consejos al estilo del buen samaritano, a la hermana en Cristo, entonces no me puedo quedar callado. La palabra dice aconsejaos los unos a los otros o exhortaos los unos a los otros y aquí nosotros te vamos a ayudar, mamita. ¿Qué te parece? Consejo para la señora Rosa de Rivera o ex de Rivera, claro está. Señora, cállese la boca y no diga más, por favor. ¿Sabe por qué? Porque comienza a empeorar las cosas. Dentro de esta historia, la señora estaba molesta porque el hijo había contado públicamente que no lo quería y ella lo exhortaba al hijo y le decía que las cosas de familia no se cuentan dentro de las redes sociales y que lo que debió haber hecho con ella es decirle y conversar con ella que las cosas de la vida privada no se cuentan. Y usted señora debería dar el ejemplo realmente porque usted todos los días nos cuenta su vida privada o sea, en pocas palabras, ella por ser la madre ella sí puede contar lo que sea pero Lupillo Rivera, él no puede contar nada ay, qué incongruencia pero lo peor viene ahorita por supuesto que sí o sea, todo lo que hemos dicho está peor pero esto es lo peor ella le prohíbe a Lupillo Rivera que cuente cosas de la vida cosas que siente en su corazón ante todo el mundo pero ella sí puede contar todo pero el hijo que está al costado también puede contar absolutamente todo según lo que nos cuenta la señora Rivera es que antes de que Lupillo entre a la casa dice que lo llamó sin cesar lo llamó y no le quería contestar el teléfono o no vio la llamada hasta que llegó en algún momento le contesta la llamada y le dice que quería desearle suerte darle la bendición ay papito te voy a decir desde acá cuando salgas de la casa mira este programa ni te acerques ni te acerques dentro de la historia porque esa bendición viene con maldición es lo que yo creo yo creo que el que se robó la bendición al estilo de la Biblia fue el Juan Rivera que es el último creo de los hijos de la señora ella quería ver a su hijo para darle la bendición y él le dijo que no porque sus hijos estaban enfermos y la podían contrajar me imagino yo el C-19 pobrecita y lo hubiéramos tenido y el más allá la pobre señora el hijo se estaba preocupando prácticamente por la madre ella le pide a Lupillo Rivera que no hable cosas de familia y comenzó a contar la fiesta que Lupillo Rivera había hecho antes de entrar a la casa o sea quiere decir que ella si puede contar y él no puede contar y que habían ido los hijos de Jenny Rivera a esa fiesta y que por eso no la llamaron a invitarla una madre señora déjeme decirle no necesita invitación una madre cuando se entera cuando quiere arreglar las cosas con un hijo una madre sabe que el hijo cumple años que se va a ir a una fiesta o lo que sea o que hace una fiesta al momento de despedirse para ingresar a la casa y una madre agarras la línea 11 camina y se va a buscar al hijo sabiendo que el hijo se va a meter a un lugar el simple hecho que usted sea la madre no significa que el hijo la tenga que buscar la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre para que sea de larga vida en la tierra y todo lo que haga te salga bien pero también dice que los padres no provoquen la ira de los hijos y cuando una madre está equivocada tiene que buscar a su hijo incongruente incongruente con lo que continúa dentro de esta historia le prohíbe a Lupillo Rivera que hable de la vida privada y que hable de ella hasta que Juan Rivera el caín de la historia comenzó a contar su vida en ese momento con respecto a sus hijos comparando a sus hijos me imagino con los hijos de Lupillo Rivera ah, ahí si le permite ahí por qué no calla al hijo pródigo ahí por qué no le dice cállate la boca no digas nada ah, ya sé lo ancho para uno lo angosto para Lupillo lo ancho para Caín y lo angosto para Lupillo que termina siendo dentro de esta historia a ver porque el otro dijo que iba a demandar a su hermano ella ha dicho algo con respecto al tema él amenazó con Gustavo Adolfo Infante a demandar a su hermano ella le ha dicho yo no quiero que demandes a mi hijo le ha dicho señora públicamente se lo ha dicho quién sabe en privado no creo la verdad porque todo lo muestra dentro de su plataforma digital pero hasta el día de hoy yo no he escuchado que ella le diga no te atrevas a demandar a tu hermano y que tu hermano no se atreva a demandarte a ti porque yo no podré tener injerencia con mis nietos pero con mis hijos sí y yo soy la matriarca aquí y acá se respeta lo que yo diga pero no nosotros vemos dentro del programa como él la grita le tira la tortilla contra el piso y le falta el respeto como le da la gana y ella se lo complace en todo al hijo pródigo llamado Caín en la historia ve como usted señora Rosa Chupetona de Rivera ve como usted si tiene preferencias consejo del conejo señora cállese la boca y muérdase la lengua de esa manera no va a generar conflicto con sus hijos pero dentro de esta historia de terror con una madre narcisista tenemos a los chupamedias de la historia quienes son los chupamedias los mediocres del programa del precio de la fama sí Manny G que todo le dice amén y vayan díganle que estoy hablando de ellos que todo le dicen amén al perro de su jefe y el otro termina siendo el bufón y el joker de aquel que dice que se va a morir pero que sigue haciendo maldades dentro de lo que nosotros vemos a raíz de insultar y ofender a su público como se le viene en gana hablando una serie de obscenidades con respecto a sus movimientos corporales para no ser tan exactos no diciendo una serie de cosas de él o me estoy equivocando mediocre no por supuesto que no claro cuando no tienes credibilidad te pasas por el sol la verdad ángel de los santos cuando no tienes credibilidad y sabes que te vas a perder la cena cuando te invitan a cenar a su casa te callas el hocico y te muerdes la lengua pues aquí yo no aquí yo tico lo que me da la gana porque porque soy coherente porque tengo credibilidad no soy periodista como según tu años de carrera que te valieron madre y que no te sirve para nada él comenzó a defender lo indefendible mostrando una vez más que es un mediocre y mostrando una vez más dentro de la historia que estudió periodismo para tirarlo por el excusado pero en fin yo no soy periodista pero parece que sí que te puedo decir te puedo enseñar tantas cosas querido aprende a este servidor